Gracias al Señor, demogracia, demogracia, aleluya, cerca de este tiempo para orar, estar en comunión contigo, papá, Señor Jesús. Mira, esa presa mía del mismo diablo, ahorita estaba yendo basura en Guasayara y queremos gracias al Señor, es un estúpido mío. De los míos, de los cabezos. Hoy en día, para nadie es un secreto, podemos durar tres horas frente al teléfono, podemos durar cinco horas frente a la computadora, hablando basura. Pero inmediatamente usted toma la decisión de salir de la carne y entrar en el espíritu. Comienza una batalla, comienza una guerra, porque el diablo sabe que lo único que hace que el infierno tiemble, se llama la oración. Lo único que hace que los demonios salgan, se llama la oración. Por eso que la mente es el campo de batalla. El diablo comienza a lanzar dardo, el diablo comienza a darte fuertemente en la mente, para que tú entiendas que tienes que dejar de orar. Yo no sé a cuánto le han pasado. Inmediatamente que te pone de rodillas, viene un espíritu de sueño, una batalla, como una guerra, porque el diablo sabe que la oración abre los cielos. El diablo sabe que la oración bendice, la oración rompe las cadenas, la oración sana, la oración hace que te ponga más fuerte en el espíritu. Vengo a decirle a usted, tienes que volver a orar, tienes que volver a hablar con Dios, porque en medio de la batalla, Dios no te dejará solo. El ángel vendrá, el ángel se acercará. Cuando tú rompes, entonces el infierno se va, el diablo se va, el infierno se tiene que ir. Vengo a decirle a una mujer, si tú quieres que tu matrimonio, si quieres que tu familia, si quieres que tus hijos se mantengan victoria, tienes que volver a doblar las rodillas, tienes que volver a la oración. El problema es que estamos chateando, el problema es que estamos de ahora hablando basura por whatsapp, hablando tonterías por messenger. Por eso el diablo está tomando territorio. Pero cuando tú te levantas y me dices, diablo, por encima de ti, por encima de quien sea, yo voy a orar y voy a hablar con Dios. La oración es como una bomba que explota en el mundo espiritual. El diablo no le teme al que tenga la corbata más linda. El diablo no le teme al que tenga el saco más lindo. El diablo no le teme al que tenga el vestido más lindo. El diablo solamente le teme a una mujer, a un hombre que ora, a un hombre que abre los cielos. Puedo decirte, tiene que volver mujer que oraba, hombre que oraba, hombre que buscaba a Dios, mujeres que buscaba a Dios de madrugada. Hay que volver, hay que dejar de estar privando que yo estoy buena, que yo estoy bueno. Hay que dejar la carnalidad del diablo y hay que volver a buscar a Dios. Cuando tú oras, los demonios se tienen que ir. Hay una guerra mental, pero cuando tú oras, algo tiene que pasar. Recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD.